Soy michoacano hasta el polvo que levantan mis talones Yo no le temo a la muerte ni tampoco a las prisiones Por el negocio que tengo me buscan unos cabrones Huerfano de cuno humilde en Buenos Aires nacido Y las mañas que ahora tengo se las debo a un gran amigo Me enseño a vender de todo de lo que llaman prohibido Empecé de muy abajo pues no tenía otra salida Hay que tenerlos bien puestos pa' poder llegar arriba Mi escuadra de quince tiros me ayuda a cuidar mi vida California eres testigo tú sabes como llegué Y el imperio que ahora tengo poco a poco lo formé El copol me dicen todos y hasta el nombre ya olvidé Y ahí le va el saludo pa' toda la gente fina del bonito estado de Michoacán señores Y arriba tierra caliente viejo pinche Hacemos puro a minarte de Dios Morelos de Apatzingán San Antonio y Ceñidor En mi Mustang arreglado muy contento siempre voy Y en Buenos Aires me espera la que es dueña de mi amor En Modesto, California los narcos me han detenido Solamente por sospechas quieren llevarme al presidio Pero me pelan los dientes porque no me les humillo Las olas como el dinero dicen que vienen y van El copol ya se despide se va para Michoacán Voy a esas fiestas de octubre de mi lindo Apatzingán Que te deja la que bien Y enmenten que vienen drys de mi앙 Las olas como el dinero dicen que vienen y van Las olas como el dinero dicen ¡Vamos con mis días! ¡Vamos con mis días! ¡Vamos con mis días! ¡Vamos con mis días! Gracias.